Música 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 Rafaela, ¿alguien está obligado para aguchizarte? ¿Tú crees que Jesucristo vendrá por ti? Bajo esta confesión, yo te lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rafaela, ¿alguien está obligado para aguchizarte? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Alamado sea el Señor! Yo como he dicho antes, sinceramente le doy gracias otra vez al Señor por permitirme bonitar y después a nuestro Pastor, gloria al Señor. Yo le quiero preguntar en esta mañana a nuestra hermana afuera, ¿está obligado a alguien a dar este paso? Vaya a servir al Señor en los momentos buenos y en los momentos malos. Amén. ¡Gloria al Señor! Como he dicho antes, el cristiano nos debemos decir a la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Amén. Todo aquel que creyera será condenado. Amén. Más el que no creyera será condenado. Gloria al Señor. Así que como nuestra hermana Juana ha creído en el Cristo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! La bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡No, no, no! ¡Aleluya! ¡Aleluya!